Alcalde, buenas tardes. Estamos en vivo para Notivision. Bueno, presenciando a uno de las personas, los transportistas que están desde las 8 de la mañana bloqueando. ¿Ustedes han reunido con ellos? ¿En qué quedaron, alcalde? Sí, me he reunido con ellos. Bueno, le he dicho que es algo injusto lo que han hecho. Yo siempre los he recibido cuando ellos han venido de buena manera. Hoy día llegaron a las 9, me han pegado la reja. Pedían de que yo salga a dialogar con ellos. He bajado, me han dicho de todo ahí abajo. Y bueno, ya cuando ellos abrieron la reja, nos hemos reunido. Y bueno, el pedido de ellos es el cambio del director de transporte. Yo no puedo poner una persona que ellos me impongan. Porque la dirección de transporte es una dirección que tienen que coordinar para ver el bienestar de los transportistas, como así también de los usuarios. O sea, estaría dejando desprotegido a los usuarios. Entonces, le he manifestado de que no voy a cambiar al director de transporte. Y bueno, tampoco vamos a permitir una subida de pasaje más adelante, ¿no? ¿Ellos gustan a subir adelante de pasaje? Bueno, eso es uno de los movimientos que están haciendo. Pues no, esto es una pulseta. Ahora quieren que yo les cambie el director de transporte. Y mañana van a subir ellos los pasajes. Entonces, no, aquí no van a hacer lo que les da la gana, ¿no? Tenemos nosotros una posición firme. Esta mañana deseaban hablar con usted, pero usted salió, bueno, a no hablar con ellos, quizás a ofrecer golpes. Ellos mencionan, hay un video de... Bueno, yo bajé porque ellos me trancaron la reja. La llave la tienen ellos y ustedes para ingresar aquí tienen que pedirle permiso ahorita a los transportistas. Escuché los gritos ahí. Ocho y media de la mañana le llamé a uno de los dirigentes. Le dije, los espero en la oficina. Bueno, todas las sillas estaban listas acá para poder sentarnos y conversar. Vinieron, pegaron la reja, gritaban afuera, salga Coco, salga Coco, que venga. Y me bajé yo a hablar con ellos. Y bueno, recibí un montón de insultos, ¿no? Hasta peleas me han ofrecido. Yo los puñetes les he hecho, no tengo ningún problema. Pero uno a uno, ¿no? Entonces, ya ellos se disculparon. Dijeron de que pedían disculpas por todos los insultos expresados por sus socios. Y bueno, yo también les he pedido disculpas, pues no. Un hombre o una persona, cuando los agreden, tampoco se va a quedar... Ahora la preocupación es la solución para la población. No hay transporte, hay personas enfermas que necesitan trasladarse hasta la ciudad. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la solución? Yo les he dicho a ellos que si no reanudan inmediatamente el tema del transporte, ya tengo yo aquí una resolución municipal donde vamos a declarar transporte libre. Y si quieren subir el pasaje, también vamos a declarar el transporte libre. ¿Y en las mesas de diálogo? Sí, sí, vamos a seguir. Nosotros estamos acá y les he pedido a ellos que pongan su actitud esta intransigente, porque ellos cuando han querido hablar conmigo por teléfono, cualquier día lo han podido hacer, ¿no? Muchas gracias, Espelacín. Muy bien. Muchísimas gracias, Wendy. Este es aún una noticia en desarrollo. Estaremos atentos entonces.